Una música, un momento, una historia, por qué buena radio, 95.3 FM, buenísima y a tu estilo. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir. Las rosas decían, que eras mía, y un gato me hacía, compañía. Desde que me dejaste, yo no sé, por qué, la ventana, es más grande, sin tu amor. El gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa, si no estás. Lo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás, en esta estrella, el gato que está. Triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más sé que sabrá, debí sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna, que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa, si no estás. Lo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás, en esta estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre serás. En mi mirar, la trima clara, de primavera. El gato que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, una lágrima hay. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre serás. En mi mirar, la trima clara, de primavera. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre serás. En mi mirar, la trima clara, de primavera. Estacionados en el ayer. Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril, con ese cuerpo de alambre que, no es sombra a mí, de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura. ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. Te daré, cobijo, te daré, calor por ti, mi pajarillo herido. Yo pintaré, de rosa la melancolía. Por favor, no digas, que estás bien. Barco a la deriva, que, se hunde un poco cada día. Barco a la deriva, que, no quiere ver el faro que le guía. Barco a la deriva, que, no quiere ver el faro que le guía. Si en plena lava bajo el volcán, siguen brotando las más bellas flores, ¿por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Que va metiéndote vidrio en las venas. No, ya no, te voy a abandonar. Saldrás de aquí, mi ser batillo herido. No, ya 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 no. Por favor, no digas, que estás bien. Barco a la deriva, que, se hunde un poco cada día. Barco a la deriva, que, no quiere ver el faro que le guía. Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el faro, no Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el faro Aquellas canciones, que buena radio, 95.3 FM, buenísima y a tu estilo Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si ese descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar La casa ¡Gracias por ver! Oyendo esa música vieja recuerdo el pasado Cuando yo la tuve a mi lado Y cuando era mío su amor No sé cómo pude perderla si tanto la amaba Y todo el amor que le daba Quedó en esa vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso Tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme y yo me quedé Y mientras yo escuche esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré El fin de esa música llega y no estás a mi lado Y sigo tan enamorado Y siempre esperando tu amor El tiempo pasó pero sigo viviendo el pasado Y todo mi amor desolado Se muere la vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso Nunca hubo un amor tan hermoso Tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme y yo me quedé Y mientras yo escuche esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré Yo siempre la amaré ¡Suscríbete al canal! Solo para enamorados. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora, os pregunta y por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Viendo su vida, cuidando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Señor, de nada sirvieron las monjas, los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. Señora, no la eduqué, yo me hago cargo, un soñador del pelo largo. ¿Qué le va a hacer, señora? Señora, en el reloj sonó la hora, de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Señora, ponga a césped un vestido viejo y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme, que tu gusto en la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Música de los sesenta, setenta, ochenta, noventa, que jamás pasarán de moda. De pronto canto, será porque te amo, y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo, y en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Vuela, que vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré, al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré, al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando. Tan solo canto, será porque te amo. Si extrae el mundo, nosotros nos marchamos. Si extrae el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré, al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Vuelo, que vuela y veré, será porque te amo. Vuelo, que vuela y veré, al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti, por un amor que surge, que nace y que crece, será porque te amo. Vuelo, que vuela y veré, al mundo loco de atar. Yo dentro estoy temblando, porque tú te vas, porque yo me iré. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Un reing desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo. Ahora estás llorando. Ahora estás llorando, más por qué llorar. Más por qué llorar. Si es que tú volverás. Si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Más por qué llorando, me quedas tú. Te juro que te amo. Te juro que te amo. Un hombre está gritando, el tren está partiendo. Y todo loco no me escucharás. No te escucharé. Me falta acuñada. Me falta ayudarte. Alguien te escucharé. Por qué llorando, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Tú me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie ni lo habrá De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Y no hay nada ni lo habrá Y no hay nada ni lo habrá Que me quise, te quiero y te quiero y te querré Que te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie ni lo habrá De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera Te quise, te quiero y te querré Solo para enamorar Vendo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Temo mis naves para ir tras de ti Pido la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido, sí Puedo ser Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino Sí o no Como la sabes Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido, sí Sí o no Sí o no Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y moriré Lejos de aquí Pujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol Donde el sol cada mañana brille más Por tan largo y vestido Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Por tan largo destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Por tan largo destino Por tan largo destino Por tan largo destino Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por tan largo destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Una historia y una canción Por 95.3 FM Buenísima y a tu estilo Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y aún se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Que había ojas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Que había ojas y pintó Estelas en el mar Su corazón Y buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Y en sus sueños dibujó Gavioja Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Tu dos ojos Hay nada Azules como el mar Y se marchó Y en su barco le llamó Y en su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gavioja Y en su barco le llamó 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 Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve vivir un día, la fuerza a mis días, tu amor volverá. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, y el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, y el tiempo pasará. Piensa en mí siempre así, y el tiempo pasará. Piensa en mí siempre así, y el tiempo pasará. Piensa en mí siempre así, y el tiempo pasará. Piensa en mí siempre, con software, rompa, comWW. Ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor de verano, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte. Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera, poco, poco, sin apuro, el amor es más seguro. Corazón, corazón dormido, corazón, corazón despierta, corazón, porque yo vivo soñando en mi ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón. Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte. Ya yo tengo quien me quiera, ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera, poco, 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 sin apuro, el amor es más seguro. Corazón, corazón dormido, corazón, corazón, corazón despierta, corazón. Porque yo vivo soñando en mi ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón. Corazón, 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 corazón despierta, corazón. 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 Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Estacionados en el ayer Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así Por lo que más que pienso No puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de colpido Tu silencio y tu dester Y el amor de mi vida Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvidó Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Como algo que pasó y aún no se olvida Corazón Corazón Que te quise, corazón Y te escapaste una vez Sin decirme adiós Corazón Corazón Que andas triste, corazón Y te hace falta volver a sentir mi amor A tener mi amor Corazón Sécate los ojos Y no sufras más Porque no resisto El verte llorar Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Corazón Que baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón Corazón No te calles, corazón No te calles, corazón Quiero escuchar y curar Todo ese dolor De tu corazón De tu corazón De tu corazón Alegra esa cara Y vuelve a reír Que eres más bonita Cuando estás feliz Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Ven, ven Que aún te quiero, corazón Corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, ven solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, ven solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Din, don, din, don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subí y ya bajaba, la miré y me miró Din, don, din, don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, no puedes hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo, para charnar, ¿no? No ¿Cómo? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh, uh Dice, me, 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 me ¿Me dejas que te dé un beso? No Sé buenísimo No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te pille Yo digo de estremelón Si ella dice que los gatos Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don ¿Me enojaste? No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Paris Portega Din, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero Te quiero Te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Ella me regaló un beso Yo le regaló un pladel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltaras ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Uh, uh, uh ¿Y va, alguien? ¿Va? Y, claro A mí la verdad Sabes a quién me gusta Leo Dan ¿Leo Dan? Si Uy, a mí también Si Si Din, don, din, don Din, don Din, don Solo para enamorados ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Serás el tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Di lo que sientas Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar A veces se ama que no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que te lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Siento que caes la soledad Quisiera darte felicidad Quisiera darte felicidad Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo viví Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír Yo lo sé, yo lo sé, yo lo viví Te duele comprender Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé ¡Haki no se debe! ¡Haki no se debe! El delicado tiene que estar muy incuidado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Tú, por qué razón Sin consulta Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré a ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy incuidado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Tiene que estar muy incuidado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy incuidado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida, me falta todo en la vida Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos ¿Hola? Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme ¿Es el señor que habló ayer? Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección Dile que no sé si lo podrá atender O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y yo le tengo a su mamá Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas De vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh si Me gusta bañarme Y ahora Echarse nadar Pero dígame Como si usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si usted no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? Estás llorando Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles y un rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Soñar y bailar Soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré Olvidaré ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Si en la noche azul Hoy es de lejos Enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro Es como un claro manantial En donde brotan Gotas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Hoy es mi piel La plegaria Que nacen en mí Dulce amor Va por el fin De decirme Lo que te amo yo Dulce amor Si en la noche azul Hoy es el lejos Enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro Es como un claro manantial En donde brotan Gotas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye mi piel La plegaria Lo que nacen en mí Dulce amor Va por el fin De decirme Lo que te amo yo Dulce amor Si en la noche azul Hoy es el lejos Hoy es el lejos Enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro Que lo nuestro Es como un claro manantial En donde brotan Gotas de cristal Que nacen De mi triste Inspiración El lejos El lejos